hola soy erigibo erigibo.com y hoy estoy en bruselas bélgica para visitar el salón de la fotografía foto de es así que vamos a entrar echar un vistazo a ver lo que encontramos empezamos bueno ya estoy dentro vamos a echar un vistazo visitaré una vista general a ver lo que te pueda gustar o no y también pues algunos productos que me llamen la atención vale decir que vine a bélgica pues gracias a viwe los filtros viwe que me han pedido pasar por aquí a ver algunos distribuidores y les estoy muy muy agradecido por este viaje y y y y y y y bueno lo que te puedo decir es que hay algunas marcas importantes ausentes no he visto ni panasonic ni leica ni om system hay cosas interesantes creo que vale la pena echar un vistazo pero un poquito decepcionado de que podría haber un poquito más pero lo que hay está muy bien eso algo es algo y también decirte que vine ayer y me cruce con bastante gente que me conocía así que si nos hemos cruzado por el salón pues muchísimas gracias por saludarme y a seguir y Gracias por ver el video. Bueno, ahora te voy a enseñar una cosa que me ha gustado mucho. Son tres armarios que son los de Tete Artisan, Cete Artisan y los de Meyer Optik Gorlitz. Me pareció ver toda la colección fue fantástico. Y ahora vamos a echar un vistazo a la Hasselblad, la nueva, la X2D. Un sueño. No. 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 y y y y y y y Música Yo soy un apasionado de todos los accesorios de iluminación, la verdad. Y aquí te voy a presentar una ventana de Magmold que es realmente, realmente fantástica. Música 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 Hay también varios sitios de formación que me parece interesante para la gente que quiera aprender. Esa posibilidad, también cosas de conferencia y bueno, yo creo que mucha gente gasta dinero en equipos, pero se olvidan lo más importante, aprender a usarlos y no solo su equipo, sino nociones claves de fotografía. Y por eso, pues, esté donde esté, aquí estoy en Bélgica, pero esté donde esté, siempre intenta informarte sobre el tema de la formación. Música 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 Y el mismo importador. Música Música También tiene montado varios sitios stand con modelos para que, que la gente pueda practicar, conocer el equipo, probarlo en situación y bueno, me parece una buena idea por parte de fabricantes o academias o para dar un poquito la idea a la gente de cómo es hacer fotos con una situación o un equipo. Eso está siempre muy interesante verlo y poder hacerlo en una feria. Música 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 Bueno, ya está, espero que la visita te haya gustado, dado una pequeñita idea de cómo fue el salón de la fotografía, aunque tú no hayas podido estar presente. Música Música esperar a esos salones para descubrir las novedades antes no había otra opción que ir al salón que sea de la fotografía o del automóvil o lo que fuera esto ya hace unos cuantos años que ha cambiado y pero se agradece que todavía haya ese tipo de feria para dar la oportunidad de poder tocar probar ver equipos no así que mil gracias a ti por ver el vídeo si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartirlo en redes sociales si aún no lo he hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botoncito por aquí también una campanita si das a la campanita recibirás un aviso cuando suba un vídeo nuevo mi sitio web lgbook.com mi curso de fotografía en vídeo lgbook.com barra cursos online cualquier pregunta puedes dejar un comentario debajo también te dejo enlaces de mis equipos en amazon enlace de todo lo que he probado de kf concept sandmark el flash westcott y también un enlace de mi cuenta paypal ibisum en caso que quisieras hacer una donación muchísimas gracias cuídate mucho está muy pronto chao